Aries, no te cierres en tus propias ideas y escucha las sugerencias del ser amado que busca mejorar la relación. Aunque sus palabras sean un tanto duras e incómodas, sabes que tiene razón. Podrán limar asperezas y conservar el amor. La buena administración de tus ingresos te ayudará a hacer esa compra que durante tanto tiempo deseaste. Disfruta del buen momento económico que atraviesas pero no te excedas en gastos. Tu número de la suerte es el 19. Tauro, no te dejes llevar por el orgullo. El ser amado es consciente de su actitud y te pedirá disculpas. Aunque te costará perdonarlo, el amor primará y tu relación volverá a ser la misma de siempre. Antes de tomar una decisión sobre esa propuesta laboral, asesórate. Recuerda que hay muchos detalles que te faltan conocer y no todos te beneficiarán. Tu número de la suerte es el 17. Géminis. La atracción que sientes por esa persona va en aumento, pero el temor al fracaso no te deja expresar lo que sientes. Serás correspondida. Da el primer paso. Vivirás un romance cargado de afecto y sinceridad. La actitud intransigente de un compañero de trabajo podría perturbarte. Sé diplomática y aléjate sutilmente que tu desempeño no se verá afectado. Tu número de la suerte es el 4. Cáncer. Tu vida afectiva dará un giro positivo. Te olvidarás de rencores pasados y volverás a confiar en la persona que tanto amas. Sé constante en tu cambio y disfrutarás de un inolvidable periodo en el amor. Aumenta tu prestigio laboral y paralelamente tus responsabilidades. Aunque te sientas estresada, cumplirás con todo de la mejor manera. Tu número de la suerte es el 9. Leo. Tu actitud cambiante no le brinda seguridad al ser amado. Hoy tendrán la oportunidad de conversar y te dirá lo que siente. Aprovechala para ser auténtica y ganarte su confianza. Culminarás con una labor pendiente y tendrás más tiempo para dedicarte a tus proyectos personales. Económicamente las cosas empezarán a mejorar. Aprovechalo. Tu número de la suerte es el 11. Virgo. La química con la persona que te agrada está siendo cada vez más fuerte. Ten cuidado con tus comentarios. Sin querer, podrías decir algo desagradable. Te darás cuenta y te disculparás para recuperar su cariño. Sé paciente. Los cambios que anhelas en el ámbito laboral tardarán un poco más pero llegarán y serán muy buenos. Tu número de la suerte es el 1. Libra. Estás descuidando algunos aspectos de tu relación y no estás tomando en cuenta las sugerencias de la persona que amas. Sé más condescendiente y escúchalo. Conservarás tu bienestar sentimental. No dejes que la monotonía y el estrés te ganen. Sé constante. Falta muy poco para que alcances tus metas. Tu número de la suerte es el 20. Escorpio. Día gratificante en lo sentimental. Tu buen humor te llevará a complacer cada uno de los deseos del ser amado. Retribuirás tus atenciones con una romántica imitación que ambos disfrutarán. No te dejes influenciar por personas negativas porque solo buscan perjudicarte. Déjate guiar por tu intuición al momento de tomar decisiones en lo laboral. Te irá muy bien. Tu número de la suerte es el 16. Sagitario. Luego de tanto esfuerzo por conquistar a esa persona, por fin lo lograrás. Mantén los detalles y las atenciones. Su amor será duradero e incondicional. Te asignarán un trabajo de mayor responsabilidad. Expresa sin temor tus opiniones. Serán escuchadas y tomadas en cuenta por tus superiores que estarán contentos con tu desempeño. Tu número de la suerte es el 12. Capricornio. Un amigo cercano te dará información importante sobre esa persona que aún sigue interesándote. Recuperarás la ilusión y en poco tiempo volverás a verlo. Esta vez las cosas serán distintas. Culminarás rápidamente con todo el trabajo programado y usarás su tiempo libre para solucionar un asunto personal que estaba pendiente. Tu número de la suerte es el 3. Acuario. Es momento de meditar sobre todo lo que vienes viviendo junto al ser amado y tomar una decisión. Ponle fin a lo momentáneo y apuesta por una relación seria. Los sentimientos son verdaderos. Sé más cuidadosa con tu trabajo y no confíes tus ideas a nadie. Podrían plagiar tus proyectos y adelantarse a presentarlos. Estate atenta. Tu número de la suerte es el 6. Pisces. La estabilidad sentimental que has logrado te llevará a proyectarte a un compromiso más serio. Ambos se tomarán el tiempo necesario para planificarlo, pero antes harán un viaje que será maravilloso para la relación. Te preocupará la demora de la respuesta que esperas con respecto a un nuevo trabajo. No te angusties y sé paciente. Esta persona cumplirá con lo prometido. Tu número de la suerte es el 14.